El programa de Yucatán En efecto, me permití invitar y afortunadamente aceptó la invitación, el contador público certificado Manuel Vargas Rivero. Manuel, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. La invitación fue esperada con ansiedad. Hacía muchos años, hacía ya varios años que habíamos hablado de esto. Hablar de Manuel Vargas nos llevaría la mitad del programa, por lo tanto vamos a omitir un aspecto curricular muy detallado, pero es una persona que podemos considerar de los primeros habitantes de Cancún. Y es egresado de la Universidad de Yucatán, de la Facultad de Comercio y Administración. Fuimos compañeros en la escuela preparatoria, donde fue un elemento muy importante en un triunfo político estudiantil que tuve en su momento, que me llevó a llegar, me llevó a ser inclusive secretario general de la Federación Estudiantil Universitaria. Inolvidable esa época de juventud. La vida nos dio luego diferentes espacios y circunstancias y nos reencontramos hace muchos años aquí en Cancún. Me adorna la amistad de Manuel, además somos colegas, pero no va por allá el programa. El programa va en algo que independientemente de todo el aspecto curricular, ha estado en el servicio público, pionero de Cancún, junto con otros queridísimos colegas, pues fundadores del Colegio de Contradores Públicos de Cancún, muchas cosas. Pero nos vamos a enfocar, y no a extendernos demasiado en esto, porque él es progreseño, nace en progreso, ¿hasta qué edad estuviste viviendo en progreso, Manuel? Hasta los 20 años. Suficientes, 20 años, y luego tu parentesco. 22 años. Y tu cercanía con familiares de allá y la cercanía con la ciudad de Mérida también, pues hicieron que tú nunca, de alguna manera, y lo quiero decir así, el cordón umbilical del ancho que haya quedado, o la delgadez que haya quedado, nunca, y lo he notado en tus pláticas con los amigos, nunca se ha desligado del concepto progreso. Y bueno, progreso para los que no lo saben, hay muchos que sí lo saben, es un bellísimo puerto en la costa yucateca que mira al Canal de Yucatán, que él es el que está en el espacio de, o al Golfo de México, y una parte de ella se llama Canal de Yucatán. No quiero yo ahondar en eso, sino Manuel, es el que nos va a decir qué es progreso. Bueno, pues podríamos empezar por su fundación, porque se llama Progreso de Castro. Así es. Nosotros los coterráneos le decimos coloquialmente ciudad y puerto de progreso, pero su nombre oficial es Progreso de Castro. Don Juan Miguel Castro era un hombre emprendedor, político, promotor. ¿Qué años estamos hablando? Mil ochocientos... Finales de los mil ochocientos. Setenta y uno. Progreso tiene ciento cuarenta y siete años de fundado. Y él también participa, fue un hombre benefactor, porque en la época de la Guerra de Castas, mucha gente salió de los municipios buscando refugio, ya sea de un grupo o de otro grupo, no es el tema a analizar en este momento. Pero vale la pena mencionarlo, ¿eh? Muy importante. Él le dio cabida a muchas de esas personas, independientemente de donde ellos fueran. De ahí que él adquiere el título de benefactor, porque lo hacía de sus propios recursos, de su propio peculio. Entonces, él, como era también empresario, había viajado por el mundo, había viajado a Europa, que era predominantemente de donde venía, o donde nosotros suministrábamos, los yucatecos suministrábamos el enequén y todas las materias primas que produce el Estado. Entonces, él tenía ya una amplia misión. Y veía que uno de los obstáculos era que el puerto de Cisal, que originalmente fue el puerto más importante de la península, pues quedaba relativamente lejos en ese momento. Y se estaba ampliando las redes de ferrocarril por todo el país, la época de Don Porfirio. Así es. Entonces, el visionario piensa en que había que buscar una ruta más corta que la de Cisal. Cisal tiene ventajas, como son el calado y como son un área más protegida que la de progreso. El concepto de puerto quizás en aquel día, época, no era muy bien identificado. El concepto de puerto en esa época era si tienes mar, eres puerto. Y no es tan así. Puerto es un lugar de refugio, puerto es un lugar de protección, incluso existen puertos en las montañas, porque esos puertos son para cuando los alpinistas o los que están de paseo hay algún problema, ahí se refugian. La palabra puerto es un concepto bastante amplio. Le ponemos puerto a progreso, pero es mar abierto. Y su plataforma continental es... a dos kilómetros tiene 7.5 pies de profundidad. Una nada. Nada. Y por eso se tuvo que construir un puerto de altura, que más adelante me permitiré hablar de ese tema, para poder alcanzar una altura... Una profundidad. Una profundidad mayor. Entonces, yo me imagino que no solamente jugó el aspecto de la... de la cercanía y de los costos para hacer el ferrocarril, sino que también influyó la belleza de las playas. Cizal también tiene playas muy bellas. Forma parte de todo ese litoral hermosísimo de arenas blancas, mar verde turquesa, que durante siete meses del año, que hay buen tiempo y el mar está tranquilo, es de una belleza incomparable. Digo incomparable porque ninguna comparación es buena, ¿no? cada puerto, cada mar, cada lugar de mar tiene su propio encanto, hasta el denominado Mar Muerto. No lo conozco, pero por las referencias que tengo, también es un punto importante para visitar. El puerto de progreso, con esta fundación que hace el señor Juan Miguel Castro, viene aparejado a que hay que construir un faro y el faro ya va a cumplir noventa años. No, espérate, el faro se construye en mil ochocientos noventa y tres, ciento veinticinco años, con treinta y seis metros de altura, con ciento treinta y dos escalones, que he tenido la oportunidad de subir muchas veces. No sé a estas alturas qué grado de dificultad representaría, pero en mi juventud llegábamos cansados, llegábamos extenuados. Se nos permitía a los progreseños, nunca he entendido por qué solo a esa fecha, el día primero de junio de cada año, poder subir al faro. Es un, una experiencia única. Día de la Marina. Es el día de la Marina, correcto. Posiblemente nada más ese día habrían al pueblo lo más significativo en ese momento. Totalmente, de acuerdo. Entonces, era muy emocionante esperar ese primero de junio de cada año para poder subir al faro. Que no era solamente contemplar, era toda una experiencia, porque era subir los 132, luego admirar el entorno desde esa altura. y el mar por un lado y la ciudad y la selva. Y la selva. La ciénaga que es hermosísima. Todo ese manglar lleno de mucha fauna. Y entonces, era muy emocionante y tener contacto con la maquinaria tan extraordinaria y tan sencilla a la vez que es un faro. Los faros para los marinos hablan. No es una luz que pasa. En la noche, en la lejanía, cada faro va diciendo con sus parpadeos dónde estoy ubicado, cómo me llamo, cuál es mi lugar que ocupo en la geografía. le dice a los marinos toda una información de ubicación exacta y precisa. Por la forma en que parpadea. Cada faro parpadea diferente. En la península de Yucatán yo conozco unos 18 faros y cada uno, me gusta el mar, cada uno tiene una nos explica, nos da nuestra ubicación exacta. Independientemente de que sabemos hacia dónde dirigirnos. Pero no solamente sabemos a dónde dirigirnos sino que nos dice tú estás ubicado aquí. Tú ya sabes si vas más al norte, más al sur, más a este, en base a eso. Sin embargo, el faro de progreso no es el más alto, tiene 32 metros, hay uno más alto que no es conocido por el lugar donde se encuentra, es el Palmar. El Palmar es un punto en la playa que está entre Chuburná Puerto y Cisal. En medio hay un faro de 145 metros, no, perdón, de 45 metros. pero pues mucha gente no lo conoce, no lo sabe. Hay poca navegación entre Chuburná y Cisal porque es bastante distante ese tramo. Entonces, eso está más bien dirigido hacia los barcos que están en tránsito o hacia los que están viniendo. entonces, el faro en Yucatán es toda una cultura, el farero en Yucatán en progreso era una persona muy importante donde era saludado y reconocido porque todos dependían mucha gente mucha mercadería podía quedarse sin abasto la ciudad inclusive Mérida en el caso de una pues de un naufragio debido a que no estaban bien ubicados por donde ve el faro y sobre todo con esta poca profundidad del mar pues el accidente era más propicio a menos que claro, no habían cartas de navegación y todo esto ya sabían los que se acercaban pero los faros definitivamente han marcado en lo que en antaño era la conducción marítima que a través del mar pues ha habido prácticamente todo en materia de población en materia de suministros en materia de cultura muchas cuestiones entraban por los puertos y si los puertos no tenían faros pues podría haber fatales accidentes Manuel ya terminamos la primera parte de este primer programa se está yendo como agua me gusta y vamos a seguirle para la segunda parte de este primer programa hablando pues si tú gustas de los faros que me dijiste que conoces varios y por allá tenía yo algo que que preguntarte pero va a ser después del corte regresamos a londres a londres londres a londres a londres londres y de la londres londres Nada y mejor de amor correspondido La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Manuel, nos quedamos con la cuestión del faro. Sin embargo, el faro, y como de origen meridiano que soy, e insisto, insistiré siempre, soy un cancunense de origen yucateco. Tengo más años aquí que en mi ciudad natal, que es Mérida, como en tu caso lo es Progreso. Sin embargo, cuando tú has tenido oportunidad de viajar y te gusta viajar mucho Nos sorprendió en nuestra Primera juventud A los amigos que tú hayas emprendido un viaje a Europa Donde visitaste varias ciudades Además, tú Tus anécdotas y la manera como cuentas las cosas es muy agradable Es muy amena, uno agradece esa manera tan explícita Y a veces tan fotográfica que tienes para describir tus experiencias Especialmente ahora que estamos hablando de los viajes Y tengo la seguridad que has estado en muchos puertos Has llegado a ciudades que son porteñas Pero regresando al progreso Progreso El faro, si bien es muy evidente Pero no es lo único Que muestra progreso ante sus ciudadanos y ante sus visitantes ¿Qué otras construcciones importantes hay en progreso? Bueno, el que todavía son visibles Pues es el muelle nuevo Pero ya existieron como precursores de ese muelle nuevo Que me voy a permitir Si ya nos da tiempo de explicar temas del muelle Porque es interesantísimo Existieron dos muelles antes Que eran de madera Construidos artesanalmente Y medían cuando mucho 300 metros dentro del mar Obviamente lo que podían Los barcos que podían atracar Eran barcos muy pequeños Mucho de lo que se llevaba y traía Tenía que ser transportado en unas chalanas Para poderlo acercar Lo bajaban del barco Lo bajaban a unas chalanas Que son unas barcas Barcasas Y ahí ya lo acercaban al muelle Al muelle Todavía no Por el peso que traían No se podían acercar a la orilla Entonces eso representaba Un costo adicional En los productos que se enviaban Y en los productos que se recibían Por un lado Eso representaba Existían dos Porque uno era para La importación y la exportación Todo lo que mandábamos Y recibíamos de Europa Del sur de los Estados Unidos De La Habana De Nueva Orleans De Nueva Orleans O puertos de la Florida Como es en Paramount City O de Nueva York Inclusive Venían barcos Que no eran Entonces No solamente eran pequeños Para poder llegar Hasta cerca de las costas Sino que tenían que ser Más pequeños Para poder Este Entonces eso Representaba No, no, no Una obra titánica Me estás hablando Y mi imaginación va volando Creo que uno de los guisos Más Degustados Y degustables Por propios Y extraños Es el queso relleno El origen del queso relleno Es Por Algunas razones Que voy a tratar De explicarte Esos barcos De importación Y exportación Muchos de ellos Tenían que cruzar El Atlántico Entonces Como no Teníamos capacidad Para traer un barco De algunas cosas Venían con productos Como La teja de Marsella O la teja De Génova O el ladrillo Que le denominábamos Adoquines Que venían de Bélgica Y que hay varias calles Pavimentadas en Mérida Con esos Adoquines Venían como lastre Venían como lastre Venían gratis Para que el barco No tuviese problemas Al cruzar el Atlántico Cuando se iba Se iba cargado De nuestras materias primas Al por mayor Y ya alguno Que otro Producto industrializado Ahí se iban Ya no tenían El problema Y la gente Pues se abastecía Para construir Sus viviendas De esas tejas Y tú podrás ver En muchas haciendas Y en muchos lugares Cada día queda menos Pero si te fijas Cada una de esas tejas Está identificada Dice Esta viene de Génova Y se llama El Ancla Y esta viene No, perdón Esta viene de Marsella Y se llama El Ancla Y esta viene de Génova Y no recuerdo Su denominación Sí, pero todas Tienen un sello Todas 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 Las oligas Labrado Labrado Al momento de El cocimiento De lo que es La teja en sí Como la fabrican Ya venía El colado Como se llame De su origen Efectivamente Igualmente El bloque De Adokin Traía su sello Y te decía Cuando Y de donde Viene este lugar Entonces O sea Que tanto El pisar Ciertas calles De Mérida Y el cobijarte Con algunos Techos Que tienen una gran Cotización Habita esas tejas Sí, definitivo Eso demuestra La Internacionalización Del puerto De progreso Ah Ese es un tema Fantástico Porque No hemos concluido El primer tema De las tejas Pero Ni el queso relleno Ni el queso relleno Pero la internacionalización Es fantástica Porque también fue El puerto De entrada De todos Los refugiados Que en su momento Fueron admitidos En nuestro país Los españoles Vinieron básicamente Los canarios Y los gallegos Los coreanos Los Sirio-libaneses Y en su momento Los cubanos Que fueron los que le dieron El impulso Y la forma Industrial A la pesca Todo esto Viene de ese carácter Internacional Que Mucha gente En progreso Vive En Europa Y en otros lugares Porque como se iban En los barcos Pues se casaban Y se quedaban En esos lugares Así mismo Hay familias De noruegos De daneses Que se apresindaron Por haberse Contraído Empatado Con una De la localidad Ingleses Que ya se nos olvidó Que esas personas Su origen Ellos vinieron a sumarse Vinieron a trabajar Vinieron a cooperar Con el engrandecimiento Del puerto A traer sus experiencias Sus ideas Y a fortalecer La economía Del estado A esas gentes Mis respetos Yo si soy Una de las personas De que Piensa Que Las migraciones Son buenas Cancún Está llena De migrantes Todos somos Migrantes De todos lados Vinimos Y a Cancún Hicimos Así dice Bueno José Martí Tenía Una frase De todas partes Vengo Y a todas partes Voy Que eso sería En otro momento Cuando hablemos De la historia De Cancún Muy bien Que nos tocó Formar parte De ella Así es Volviendo Al queso relleno Entre las cosas Que se traían Se traían Algo que Denominábamos Ultramarinos Se traían Peras Manzanas Uvas Vinos Licores Cigarrillos Laterías Laterías Quesos Habían tiendas En progreso Dos Básicamente Recuerdo Una Que es Inolvidable Para todos Que se llamó Milán Que estaba En los portales Y otra Que se llamaba La Casa Patrón Ellos dos Básicamente Traían Todos esos Productos Que la gente De toda la península Iba A progreso Para comprar Jamones de York La chufa La chufa Es una bebida Española Que se da En Valencia Pero por alguna Razón Llegó A Yucatán Y consumíamos La chufa No sé si tú Recuerdas Cuando éramos Estudiantes Que pasábamos Por una Nevería Que se llamó Mesquita Y nos tomábamos Una chufa En 15 centavos Parte de nuestra Dotación Para ir a la escuela Luego que el alemán Está lejos de ti No Afortunadamente Todavía no me ha llegado Don Alzheimer Afortunadamente Y tampoco el otro Creo que es El italiano El italiano Exactamente El franco deterioro El franco deterioro No, no, no Nos falta mucho Para llegar A esos niveles Si es que Nos llega a afectar Pero bueno La negocia A ver si estoy Y me corriges Que un barco No sé si noruego Tuvo un Un encallamiento Y tuvieron que Inmediatamente Sacar toda la mercancía Allá en progreso Lo lograron sacar Y bueno Con las Maneras Y las técnicas De ese tiempo Pero traía Mucho queso Que se le llamaba O se le sigue llamando El queso de bola No A ver Corrígeme No está Exacto Esa es la idea Generalizada Hay un tema Que solo por eso Vale la pena Hablar Horas Que es La isla De los alacranes La isla De los alacranes Las is Se llaman Isla Pérez Y le denominamos Los alacranes Porque desde el aire Tienen esa Formación En esta forma Está Está Aproximadamente A 100 kilómetros En línea recta Del puerto de progreso Está rodeada De Una zona Regicial Son como Que se pueden visitar Son como 10 o 12 islas Pero en su conjunto Son como 20 Y a eso Conforma Son islotes Muy pequeños Una que se llama La más lejana Se llama La desterrada Otra se llama La presumida Otra se llama Isla Blanca Sí Isla Blanca Otra se llama Isla Pérez Que es la Donde Es la única Que está habitada Y está habitada Por No más de 10 personas Que son Este El guarda faro Una persona De las De Cuestiones biológicas Y todas estas cosas Y un pequeño Pelotón De Marinos Entonces Ahí Encalló Ese barco Y Como era De Era inglés La mercancía Venía de toda Europa Pero era inglés Ese barco Iba A Un puerto De Un puerto Este De río Que está en el estado De Veracruz Que es el 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 río ¿Cosa Malbapa? No Es este Está exactamente Sale Donde está Alvarado Donde habla Muy buen español Antiguo Famosos Famosos por ellos Y este Y el El puerto Se llama He ido Con mi amigo Guillermo del Rosario Varias veces Invitado por él A ese Lugar Que es patrimonio De la humanidad Ay Pero en ese No importa Sobre la marcha Te vas a Cobrar Entonces Iba a ese Puerto Entonces Por haber Citado Al Alzheimer Ya empezó A salir Lo atrajiste Entonces Eso fue motivo Para que la reina Victoria En esa época Mandara a construir Un faro En la isla De Pérez En los alacranes En los alacranes Y existe Todavía una casa De madera Donde originalmente Vivían Ya Un poco deteriorada Donde originalmente Vivía el farero Y Con las tejas Que Con eso Recolectaban El agua Para poder Subsistir Ese Ese personaje Que se llamaba Farero Que estaba Un mes Por un mes De descanso Bien Mi estimado Manuel Ya terminamos Este programa Y nos falta hablar O terminar de hablar Del queso relleno ¿Cómo es que se da El queso relleno? ¿De dónde el queso Y de dónde el relleno? Pero va a ser En el segundo programa Por lo tanto Mis estimados Televidentes Y amigos Gracias a Manuel Por esta narrativa Que nos está haciendo Del Puerto de Progreso Gracias a ustedes Por la preferencia De su atención Y nos vemos En el siguiente programa Para hablar Del queso de relleno Y de más cosas De progreso Entre ellas Las inolvidables Temporadas veraniegas Regresamos Todo acabó Gracias por ver el video.